Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo Dime Es que yo te digo, estás muy hermosa Ay, gracias Me gustaste Uy ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia así o no? No No, ¿por qué no? No me ocurre ¿Por qué no? No lo conozco No, pero nos podemos conocer tú y yo, no sé No, tengo pareja Ah, estás comprometida Sí No, pero no se va a dar cuenta No ¿Todo queda entre tú y yo? No Última palabra Sí, última palabra ¿No te gusta o qué? No Ah, mira, te ganaste este dulce Ah, bueno, gracias Si me fuera hecho que sí, voy a ganar el teléfono Uy, no sé ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cuál es tu respuesta? Uy, no sé O sea, que sí Eh Creo que lo estás pensando ¿Puedo decir que sí? Que sí ¿Sí te gusta la verdad de mi novia? Pero para cambiar tu opinión, cuéntame Uy, no sé La curiosidad Ah, la curiosidad amató al gato, ¿no? Sí Pero no me dice que no te gustaba, que estás comprometida Pues sí ¿Puedo decir que no te va a dar cuenta, o qué? No ¿Todo queda entre tú y yo? Excelente Mi amor hermosa, me gustaste mucho Pero la verdad ya no se puede Uy, no ¿En serio? Pues como tú me dijiste que no Que estás comprometida Pero no te lo se enoja conmigo Así que pues ten tu dulce Que tengas un hermoso día Para ti, cómelo, el dulce Chao, gracias Amiga, disculpa, buenas tardes Qué pena, te podría preguntar algo Sí, claro Es que yo te vi, estás muy hermosa Me gustaste Ajá ¿Será que a usted le gustaría a mi novia, sí o no? No No, ¿por qué no? Porque no, no la conozco No, pero esperamos conocer, no sé Es que me gustaste, de verdad No No, no, comprometida Sí No, pero no te vas a dar cuenta A mí no es para en tu corazón No, 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 no No, última palabra No Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Si me fuera dicho que sí habrá ganado el teléfono ¿En serio? ¿En serio? Claro O sea No, no te creo ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? No, 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 igual mi marido Donde vea esto mi marido Pero ni por un iPhone serás mi novia ¿Por qué no? No, no, no Mira, es que me gustaste ¿Estás muy comprometida? Sí O sea que no No Ah, bueno, ni por un iPhone No Mira, te felicito por no haber cambiado tu respuesta Se ve que eres una mujer, pues, comprometida Y pues, lo aceptas Te felicito Gracias Así que pues, ten tu dulce Y pues, que tengas un hermoso día Te deseo lo mejor Ay, gracias Para ti el dulce, cógelo Chao, gracias que te va a ver Cuídate Amiga, disculpa, buenas tardes Que pena, te podría preguntar algo Dime No sabes que yo te vi Estás muy linda Gracias Me gustaste Sí ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, la verdad, no ¿No te gustaría ser mi novia? ¿Por qué? No, porque ya tengo novio Ah, ya es comprometida Ah, pero no se va a dar cuenta Todo queda entre tú y yo No, no, estamos así No, muy comprometida Sí, bastante Ah, no es de tu gusto, para nada No, no, mejor no Ah, mira, lástima Te ganaste este dulce Ah, gracias Si me fuera hecho que sí Voy a ganar el teléfono No, no, está bien O sea, 100% fiel a tu novio Sí, 100% Sí, realmente fiel Demasiado Ni por un iPhone Pero lo pensaste un poquito, ¿cierto? Pues, ahí más o menos Ah, ahí más o menos O sea, ¿cuál es tu respuesta? No ¿Que no? No, que no Ah, bueno, mi amor Muchísimas gracias Que te vean un hermoso día Chao, que gracias Hasta luego, gracias